Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con solo gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nada de lo que hagamos ahora es inmoral Porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal Entonces la inmortalidad no se eligió Tus labios son agua pura Y mi mirada ya refleja el cama suya Pero prefiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con solo gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ey, le damos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Que sea lo que Dios quiera Oh sí Yo te lo dije Lo hacemos a tu manera Vete a ver con la lluvia Que sea lo que Dios quiera Lo mejor que son ahora Lo hacemos a tu manera Vamos a bailar con la escoba Mi terno, ni yo Exception Study this record Let's go 1, 2, 3, and 4 5, and 6 7, and 8, and 1 2, 3, and 4 5, and 6 7, and 8, and 1 2, 3, and 4 5, and 6, and 7, and 8 1, and 2, and 3, and 4 5 and 6, 7 and 8 and 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 Ok, very nice 是你还是我? 八个八拍,右脚起步 来 1, 2, 3加4, 5加6, 7加8加1 2, 3加4, 5加6, 7加8加1 2, 3加4, 5加6加7加8 1加2加3加4, 5加6, 7加8加1 2, 3加4, 5, 6, 7加8 1加2加3加4加5加6加7加8 1, 2, 3加4, 5加6加7加8 1, 2, 3加4, 5, 6, 7加8 Ok Si tú no, ni tú ni yo, ni tú ni yo Aislaremos con su a la gente Y ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tu y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo No dimos cuenta de lo que hicimos Ni tu corazón es testigo Dime que fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ya sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo que Dios quiera